Pero la elección de canciones es que es horrenda, horrenda Horrenda, horrenda Todo pudo quedar allí si no fuese porque la producción estaba en comunicación con el intérprete original del tema Quien escuchó absolutamente todo desde el otro lado de la línea Nota cómo disimula su molestia con una sonrisa, aunque no la pudo sostener cuando es presentado Este tipo de confrontación no es la primera vez que ocurre en la academia Pues casi la mayoría de jueces se han enfrentado entre ellos Con los profesores, cantantes y ni qué decir de los participantes En cambio el puertorriqueño Chayanne ha llevado una carrera lejos del escándalo y la polémica Realmente nunca lo he visto discutir ante una cámara, insultar o lanzar indirectas Es como el chico bueno y bien portado de la industria que no tenía la intención de cambiar esa imagen en el programa A pesar que la juez de hierro se le fue con todo a su canción Chayanne demostró una vez más que su trabajo no necesita estar bajo la lupa Y defendió su postura de respeto hasta el final, incluso cuando ya había salido del aire Lolita Cortés nunca se ha arrepentido de lo que dice Es una juez muy dura y directa, sin embargo lo que ocurrió con Chayanne sí acepta que fue un grave error La historia entre ellos no va recién con la academia, sino desde el año 1986 con Pobre Juventud Una telenovela en la que hacen de pareja y hasta se casan Y es que Pobre Juventud tiene un significado muy especial en la trayectoria de ambos artistas Por un lado marcó el debut de Lolita Cortés en la pantalla chica Quien a sus 16 años ya soñaba con estelarizar grandes producciones dentro y fuera de la televisión Aunque tuvo mucho éxito con su personaje, decidió seguir su carrera en teatro musical Ganándose el título de la reina del teatro musical Por su parte Chayanne dio sus primeros pasos en la televisión Y rápidamente se posicionó en el gusto del público más joven al ser considerado como un galán de telenovelas Y al igual que Lolita, tenía claro que su carrera no estaba dentro de la televisión Y decidió incursionar con gran éxito en la industria musical Ah, pero esta telenovela también alzó algunos rumores Como por ejemplo que Chayanne y Lolita habían saltado su romance de ficción a la realidad No sabemos si dejaron el problema del año 2005 en el pasado Pero lo cierto es que Lolita es una de las actrices y bailarinas mejores preparadas de México Y su carrera en el teatro ha sido magistral Pero sin duda, la academia no sería lo mismo sin ella A todos nuestros televidentes, que ya no voten por ella Ya, pido por favor que dejen de votar por ella porque estoy ocupando un lugar que no merece Sus primeros enfrentamientos fueron con la participante Yolette Con ella las cosas se fueron de control y en varias ediciones Los momentos de tensión causaron un revuelo en la prensa No obstante, Yolette no fue la única que recibió duras críticas del artista Lo hizo con Marbella cuando en plena presentación pidió a base de chiflidos y señales que pararan la canción Los maestros y hasta el director se levantaron para defender a su alumna Pero Lolita no dio su brazo a torcer Un episodio que se volvió a repetir con Tadeo Y esta vez, ¿por qué? Pues fíjense en lo que hizo el concursante Apretó con cizaña el botón rojo de Gavito y pidió que preparara la canción Lolita, muy molesta, confrontó pero en lugar de escuchar comenzó a responderle de una manera muy rebelde Cada participante se llevó un amargo recuerdo de sus críticas pero también lo hizo el jurado Sí, Ilse del recordado grupo Flans también le hizo frente cuando delante de una cámara dijo que el trío no tenía talento Pero sí, una energía desbordante en el escenario No eran las mejores cantantes, no eran las mejores bailarinas ¿Qué? Espérame Había voz, Lola Cortés, monstruo del teatro, Flans tenía Los maestros y el director de la academia, Alexander Hacha, tampoco se salvaron de sus cuestionamientos Un artista sale a un escenario, no está preocupado de los bailarines Que su director no esté enterado de los ensayos Y le tenga que preguntar a su alumno cuántas veces ensayaron Una vez ensayaron Pues ¿sabe qué? Necesitan ensayar Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés Es una actriz, bailarina, cantante y conductora Que cuenta con una amplia trayectoria en el teatro, musical y televisión Como ya le hemos mencionado hace un momento Sus duras, sinceras y objetivas críticas en los diferentes concursos de los que ha formado parte La han convertido en un símbolo de exigencia Pero ¿cuál es la trayectoria de Lolita Cortés? La mexicana proviene de una familia de artistas Sí, es hija del cantante Dolores Jiménez y del actor Ricardo Cortés Además, es sobrina nieta de José Alfredo Jiménez Uno de los máximos exponentes de la música ranchera en Los Huapangos Lamentablemente, la relación de los padres de Lolita Cortés Acabó cuando lo encontró en su propia casa Siendo el infiel con la actriz Alma Muriel Con quien termina uniéndose De esa relación ocurrieron dos cosas Que cambiaron drásticamente el destino de Lolita La primera fue que Alma le dio actitudes para el canto y la actuación Y la llevó a audicionar en el musical Anita la huerfanita Sin imaginar que obtendría el papel principal Otro rol importante que jugó Alma en la vida de Lola Es ser quien le presentara al que sería el padre de sus hijos, Sergio El hijo mayor de la actriz Se conocieron desde niños y tuvieron una hermana en común El romance nació, pero no en ese momento, sino tiempo después Se enamoró de su hermanastro cuando volvieron a encontrarse en una de sus giras Y entra un hombre que desconozco Subido de peso, barba y bigote Y yo en... Hola, que soy tu hermano, que lata, que lindo Hay una parte en uno que dice Güey, nunca me tiré al hermanastro Me la doy a tirar Para Lolita todo era una cuestión de fantasía que traía encima Sin embargo, esa aventura terminó con una familia y dos hijos La relación duró 10 años y se separaron en total tranquilidad De Sergio nunca ha hablado mal Por el contrario, menciona que es un gran ser humano Luego de eso, estuvo sola muchos años Hasta que apareció Elías Zahid Un reconocido coreógrafo, bailarín, cantante y actor Con quien mantiene una relación muy estable Alejada de los reflectores Volví a vivir con alguien después del padre de mis hijos Que esto fue hace 22 años Entonces estoy volviendo a vivir con alguien 22 años después Esa represión al amor la trae desde muy joven Cuando empezó a sentir atracción también por las mujeres Y su hermana y madre no lo entendieron Y se alejaron por un tiempo Aunque esto no ha sido lo único que ha tenido que callar la juez de hierro Lolita con esa dureza que conocemos Arrastra una infancia dolorosa junto a su hermana Laura Ambas fueron abusadas desde los 12 años Al principio se creyó que era su padre del que hablaban Otros involucraron a sus tíos Sin embargo, ambas lo negaron Incluso mencionaron que Si Ricardo Cortés hubiese sabido la verdad Esa persona no estaría con vida Don Ricardo Cortés durante años Fue la fantasía de muchas mujeres Pionero de las fotonovelas en la década de los 60 Y participó en películas Su fama de conquistador no la pudo controlar Y arrasaba con todo a su paso En el año 2014 se supo que se retiró de la industria Para dedicarse al buceo Su destino fue muy diferente al de Lolita Quien desde 1997 Se posicionó como la estrella del teatro musical en México Luego de tener 400 presentaciones En la obra La Bella y la Bestia de Disney Espero que te haya gustado esta línea de tiempo De Lolita Cortés al igual que a mí Si te gustó No te olvides darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao Chau 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 Gracias.